¿Cómo se convive con estos reclamos legítimos por parte de las organizaciones sociales y los derechos de otras personas que necesitan transitar, que necesitan trabajar y que por estos días ven interrumpidas sus distintas actividades? Hay un concejal de la ciudad de Córdoba que ya desde hace algunos días y atento a manifestaciones que van creciendo también día a día, ha presentado un proyecto en el Consejo Deliberante que busca aumentar las multas para quienes corten las calles y además podría llegar hasta quitar la ayuda social a las organizaciones sociales que estén movilizando esas marchas. Bien, quien impulsa este proyecto es Juan Negri, concejal por la ciudad de Córdoba. Con él estamos en contacto. Buenas noches, Negri. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. Estaba escuchándolos atentamente. Bueno, ¿cuál es la situación en Córdoba y qué es concretamente lo que usted está proponiendo en el Consejo Deliberante? Bueno, la situación de Córdoba ya hace varios días que es de caos absoluto, de un estado de gravedad que la verdad viene incrementándose, producto de la situación que está viviendo el país, pero también la provincia y la ciudad. Ustedes lo están cronicando de manera correcta. Hoy ya es un acampe que es nacional, pero que en Córdoba ha partido la ciudad en dos. Y lo que primero hemos hecho es presentar un proyecto. Yo presido el principal bloque de la oposición en Córdoba y siempre tratamos de tener propuestas. Pero en este caso vemos una inacción enorme de gobierno municipal para coordinar las acciones que necesitan los comercios ante los vecinos para tan sencillamente circular libremente por la ciudad. Entonces le hemos pedido, le pedí al Intendente Martín Llargora que primero aplique el Código de Convivencia y agrave las multas y las extienda a quienes lideran estas organizaciones cuando hagan las marchas de manera ilegal. Acá no se trata del derecho a peticionar o a manifestarse. Se trata de no joderle la vida a la gente todos los días. Y el segundo tema que me parece que es muy importante es que a la organización que esté realizando de manera ilegal esa marcha que el municipio le quite por un año la ayuda social. Por supuesto, esto ha generado mucha polémica, pero la realidad es que es un sinsentido que se financie con los impuestos de muchos comerciantes que vienen fundidos post pandemia y de vecinos que no pueden circular libremente por su barrio. Hoy ha habido situación en Córdoba y no pueden sacar el auto de su cochera. Córdoba es un caos absoluto, es tierra de nadie, pero es un sinsentido que con esos mismos impuestos se financian las organizaciones que te cortan y no te dejan laburar. Entonces creo que ya no da para más la situación. Le pedí que convoque una mesa de trabajo urgente, que nos aboquemos. Yo le voy a decir, miren, si yo fuese intendente de la ciudad de Córdoba, mínimamente estoy coordinando con el fiscal de turno y con la provincia y con la policía de la provincia el caos que hoy tenemos en nuestra ciudad. No la miro de dentro de un oficio. Concejal, entiendo que actualmente hay una legislación vigente en la ciudad de Córdoba que establece ya multas. Lo que usted está proponiendo es que se amplíen las multas. ¿Qué pasa con esa legislación? No se hace cumplir. Lo que pasa es que la situación, y que se repite, por lo menos yo hablo de la ciudad de Córdoba, pero está un código de convivencia con un artículo que es muy claro, pero cada uno hace lo que se le canta en la ciudad. Y la realidad es que el vecino de a pie no tiene por qué pedirle permiso a un tipo encapuchado y con un palo en la mano que encima te amenaza, te prepotea y no te deja caminar por las calles de tu barrio y de tu ciudad. Es una locura. Entonces, ¿qué pasa? Son temas muy delicados donde el gobierno municipal le tira la pelota a la provincia y a la provincia de la justicia, pero no hacen absolutamente nada. Mínimamente anticiparse. Esta marcha que está sucediendo hoy se sabe ya hace cuatro o cinco días, mínimamente, porque fue anunciada nacionalmente. Y después, la provincia, junto con el municipio, que son del mismo partido político, es anticiparse y gestionar. Gestionar también es esto, es gestionar el conflicto permanentemente. Entonces, lo que yo veo que le escapan, tiran la pelota hacia afuera, y en el medio, en Córdoba, hoy, esto afectó a más de 450.000 vecinos de toda la zona sur. Un caos absoluto. La ordenanza, no solo que le hemos planteado para poner en discusión este tema, sino que ya tiene que hacer cumplir el código de convivencia que tiene vigente. Es decir, que es la Biblia nuestra, es la que nos determina nuestros derechos y nuestras obligaciones como ciudadanos, como vecinos. Pero, evidentemente, no se quieren hacer cargo. Negri, bueno, pero venimos describiendo una situación que está marcada por la crisis, por la suba de los precios, por la difícil situación económica, que uno entiende que eso aumenta la conflictividad social. Digo, la cuestión política, ¿no debería estar abocada más bien ahora a solucionar la cuestión social como tema de fondo? Digo, más allá de agravar las penas para quienes se movilizan. En un país donde hay casi 40% de pobreza, lógicamente que sí, uno debería buscar permanentemente ver cómo palía esa situación. Ahora, mi pregunta y mi razonamiento y el sentido común indica, vos tenés derecho a manifestarte y a reclamar por más derechos o en más ayuda social. Pero, ¿por qué tenés que joderle la vida al tipo que no puede abrir el comercio, como le pasó hoy en todo el de Boulevard Chacabuco, al tipo que paga los impuestos? ¿Y por qué tenés que financiar con parte de esos impuestos o el tipo que a vos te corta permanentemente y no te deja laburar? O no podés circular. En Córdoba hoy no se pudo circular. Gente se tuvo que quedar en su casa. Entonces, hay que buscar que la política, en este caso, se anticipe, que gestione, pero, lógicamente, lo que no se puede hacer es estar jodiéndole permanentemente la vida a la gente. Hay que buscar, hay que ponerle... Esto no tiene que ver con los partidos, tiene que ver con el sentido común y con poder moverte libremente en el lugar donde vos vivís, donde te desarrollás, donde laburás, donde vas a llevar a tu hijo al colegio. La vida en las ciudades son así. Entonces, yo entiendo, por supuesto, que las carencias... Y van a seguir y se va a incrementar. Si uno ve lo que pasa en la política nacional, si pasa en lo que ve con la cuestión social en nuestro país, todo indica que esto se va a grabar. Con más razón, el Estado tiene que anticiparse a ver que esto no genera un conflicto. Hay mucho hastío social en la calle, ustedes lo notarán pospandemia. Esto va a terminar... Hay escenas de violencia permanentemente hoy en la calle de Córdoba. Entonces, a eso también me refiero y eso le pedió responsabilidad absoluta al intendente de la ciudad. Bien. Neyri, le agradecemos por este contacto con nosotros. Bueno, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta cualquier momento.